... Bueno pues ya va a comenzar enseguida en unos minutitos la segunda parte recuerden 34ta jornada de liga estamos viendo ahí repeticiones de la primera mitad las cuales el recre injustamente va por detrás en el marcador va perdiendo 1 a 0 recuerden el gol de Ojeda en el minuto 28 de partido aunque 4 minutos antes fue mal anulado un gol por fuera de juego a Fran Machado una muy buena contrayevada por Rafa de Vicente el disparo de Rafa de Vicente que fue despejado por dos ronzoros y el rechace en posición legal lo mandó al fondo de las mallas Fran Machado pero el linier de García Aceña señaló que la jugada estaba invalidada mal anulada por fuera de juego a ver si podemos ver de nuevo esa repetición que no deja lugar a dudas porque está en la misma frontal del área y hay hasta tres jugadores del Lorca que están pisando el área mientras que Fran Machado está fuera del área con lo cual basta decir absolutamente de todo ahí vemos hasta aficionados del Southampton del Southampton en este caso inglés en las gradas del Francisco Artes Carrasco y también muchos niños ya vemos imágenes de lo que ha sido la primera parte esa fue la primera media la media vuelta la primera ocasión de peligro del recreativo de Huelva por mediación de Iván Aguilar en el minuto 6 de juego un Iván Aguilar que ha tenido muy poquitas ocasiones pero al menos esa si ha sido una de ellas el recre que ha llegado incluso más fíjense ustedes qué disparo sensacional de Antonio Domínguez e intervención maravillosa de dos ronzoros en el minuto 16 de juego un Antonio Domínguez que está con una confianza Bárbara simplemente saliendo ya del regate vio Puerta y el Lorca que poco más que ha llegado ahí en jugadas a balón parado y poco más porque no ha podido hacer mucho más peligro hay un buen recorte de Poley pero que se encontró con unas buenas manos por parte de Rubén Galvez y ahora vamos a ver las dos jugadas claves de la primera parte hasta el momento del partido de la primera parte ahí vemos otro disparo de Poley que golpeó en la espalda de José Alonso y ahí estamos el gol mal anulado ahí lo ven disparo de Rafa de Vicente el rechace para Fran Machado que fusila y le señalan fuera de juego cuando no lo era a ver si podemos ver de nuevo la repetición ya no nos la muestran los compañeros pero es que Fran Machado estaba fuera del área y del gol del recre al gol del Lorca mala contra defendida por parte del conjunto recreativista replegamos, 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 ellos llegan hasta meterse dentro del área y ahí fusila Ojeda se queja y con razón Rubén Galvez porque estábamos replegando, replegando, replegando Javi Cantero que veía como le llegaba también el lateral le tenía que haber salido un jugador porque la verdad que es una lástima otra cosa es que ellos doblen ya la bola y que le salga luego el pase de la muerte para marcar pero el recre se metió demasiado atrás ahí Ojeda celebrando el tanto que de momento momentáneamente está colocando por delante al Lorca en el partido también les vamos a dar marcadores que están en el descanso Jaén cero, Murcia cero y a las seis y media por lo tanto está en la media hora de juego minuto 33 de partido sin goles entre el San Fernando y el Villanovense ya se han jugado, la roda dos, Córdoba B cinco, la roda ya está descendido no matemáticamente pero de manera virtual ya es un equipo que no cuenta Granada B uno, Jumilla cero, Marbella cero, Sanluqueño uno vaya resultado del Sanluqueño ganando en campo del Marbella Melilla cero, Balón Pedicalinense uno, el Melilla será el próximo rival del recre, partido domingo once y media de la mañana próximo domingo en la matinal a las once y media de la mañana y Mérida uno jugado esta mañana Linares cero ahora mismo la clasificación estaría, se la vamos a ofrecer con la olla Lorca hay que esperar que juega el Cartagena esta noche en su partido esta tarde noche a las ocho con el Extremadura pero la olla Lorca ahora mismo líder con 65 puntos Cartagena segundo 62, el Mérida ya es tercero con 57 y con 55 Villanovense y Murcia el Recre ahora mismo baja, ojo, cuatro posiciones si perdiera este partido ahora mismo estaría cuatro posiciones por debajo ha empezado la jornada décimo y ahora mismo está décimo cuarto con 41 puntos, los mismos que el Linares y el San Fernando y el Jaén ahora mismo que marcaría la promoción estaría cinco puntos por debajo y nos quedarían, si no me fallan las cuentas 35, 36, 37, 38 quedarían cuatro jornadas de liga 35, 36, 37 y 38 efectivamente cuatro jornadas de liga las que quedarían 12 puntos en juego y el Recre estaría cinco puntos por encima de la zona de promoción porque con 36 está el Jaén 36 en Extremadura que todavía no ha jugado, juega en Cartagena 33 el San Luqueño 32 Manchá Real y hundido ya, yo prácticamente lo doy por descendido a la roda con 28 bueno, va a arrancar, a ver si podemos sacar un empatito hay cambio creo ahí en las filas del Recre hay cambio en las filas del Decano y además cantado, efectivamente se marcha Iván Robles un Iván Robles que ha estado muy forzado a lo largo de toda la primera parte y sale Sedeño en principio el que tiene que ocupar esa posición es Sedeño por lo tanto apuntamos el cambio hace bien, hace muy bien Juan Manuel Pavón porque quedarse con uno menos prácticamente es entregar el partido ahí está el cambio Sedeño por Iván Robles ahora está Chumbi creo que es sí tendido en el terreno de juego se ha llevado un golpe nada más comenzar esta segunda parte de Ubay Luzardo vemos ahí la repetición con el codo le ha dado con el codo ahí en el salto no ha habido ningún tipo de intención por parte de Ubay Luzardo pero sí ha habido impacto por lo tanto cambio en las filas del Recreativo de Huelva ha entrado Sedeño por Iván Robles Iván Robles que lo iba a buscar una y otra vez Borja Martínez que ellos iban a estar colgando el juego por banda izquierda se ha dado cuenta David Vidal también se ha dado cuenta Pavón y para evitar males mayores ha dicho se acabó coloco el otro lateral derecho que tengo en el equipo coloco a Sedeño a defender a Borja Martínez que para mí está siendo el jugador más desequilibrante y ahí lógicamente sí lo va a poder defender mucho mejor porque no tiene cartulina amarilla una cartulina con la que estaba muy condicionada Iván Robles bueno pone ya precisamente Sedeño la bola en movimiento Chumbi afortunadamente se ha podido recuperar de ese golpe de Ubay Luzardo gana metros José Alonso este para Javi Cantero ahora Javi Cantero se tiene que quitar el balón de en medio ya iba muy precipitado y la pelota se pierde por línea de banda favorable para el Lorca que va a poner el movimiento ya el balón por mediación de Pina el capitán Pina balón arriba tiene que pelearla en este caso metió la cabecita ahí bien José Alonso ahora Javi Cantero rasea el cuero intentaba llegar Iván Aguilar Pina el último que la toca por lo tanto balón para el Recre vamos a ver si el Recre que ha tenido una primera parte unos minutos muy pero que muy buenos de mediada a la primera parte ha llegado hasta tres ocasiones clarísimas sobre la portería de Doron Soro tiene también otras tres o cuatro y le hace daño a este Lorca que de momento no me está demostrando para nada porque es el líder de la categoría ahora José Alonso se queja de un golpe están sortando los codos ahora el que la suelta es Chumbi antes le dio Ubay Luzardo a él y él ahora es el que suelta la ha dado bien esa era amarilla clarísima esa era amarilla clarísima no señalada por el colegiador y además yo creo que la ha hecho con intención por la que le soltó anteriormente Ubay Luzardo se quiere ir Chumbi de Javi Cantero aguanta ahí en la frontal ahora ha sacado el centro menos mal estuvo atento ahí Rubén Galvez que pide tranquilidad a lo suyo vamos a ver en cortito amaga en corto al final se la mueve ya para José Alonso va a bascular banda derecha para Ubay Luzardo Ubay Luzardo gana metros para Iván Robles ya no Sedeño es el que lo ha sustituido en esta segunda parte baja a controlarla baja a elaborarla Fran Machado este para Ubay Luzardo Ubay Luzardo pasen largos vamos a ver Iván Aguilar Iván Aguilar ya está forzado hay que echar el cuero atrás amaga la primera está pidiendo ayuda está pidiendo ayuda con Sedeño y qué bueno el pase qué bueno fuera de juego fuera de juego qué bueno ir al pase de Iván Aguilar le estaba diciendo Sedeño que un poquito antes pero la intención ha sido buenísima vamos a ver la jugada esta vez sí acierta esta vez sí acierta el auxiliar porque estaba en posición antirreglamentaria antes se la tenía que haber dado esta vez sí acierta el auxiliar de aquella banda porque el que dé esta banda desde luego ha perjudicado claramente en la primera parte al decano del fútbol español va a golpear ya dos ronzoros balón arriba la peleamos ahí el balón queda dividido se la va a llevar Rafa de Vicente vamos a ver Núñez 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 con Pina llega antes Pina golpea ahora pierna derecha hay que dejar pasar no al final ahí se ha equivocado Javi Cantero pero la ha sacado para Frank Machado bien poner el cuerpo Frank Machado bien uy qué partidazo está haciendo Frank Machado ahora la apertura y lástima nos salió el balón pero llevaba muchísimo peligro y teníamos superioridad vaya balón que ha cortado ahí Borja García la toca para el otro Borja Borja Martínez centro se pasea por el área chica todo el peligro de Borja Martínez vaya chaval vaya chaval qué peligro está generando a lo largo de todo el partido de nuevo un centro suyo llevó peligro sobre la portería de Rubén Galvez va Polei va al dorsal número 10 ahí vemos a Miguelito realizando ejercicios de calentamiento de fondo va a salir seguro Miguelito va a tener su oportunidad media horita va a tener el Francisco Artes Carrasco ante balón arriba tiene que meter los puños Rubén Galvez de cabeza se quita el peligro de en medio Iván Aguilar cae el balón para Busto otra vez no tapamos esa banda izquierda otra vez centro peligroso la tenemos que sacar el balón para Polei Polei para dónde Rubén para dónde para dónde Rubén la pelota no ha salido sí o no vamos a ver vaya paradón la parada del partido la pelota estaba metida en la escuadra vamos a ver la repetición aguanta golpea la pelota iba a la escuadra vaya paradón de Rubén menos mal que no se había movido de esa zona pero se la saca perfecta a Polei que vuelva a sacar el saque de esquina lo vuelve a sacar en este caso la defensa del Recre y ahora el remate no es bueno bien por Rubén Galvez que vuelve a meter en el partido Abel Gómez cuántos años tienes ya Abel Gómez tiene que estar en la treintena larga con los 36-37 de Antonio Núñez tienen que estar los dos por ahí vaya paradón de Rubén Galvez al disparo de Polei una de las mejores paradas sin duda no solo de este partido sino yo diría de la jornada Manolo Bonacke el que la toca para Uba y Luzardo sale de la cueva al Gran Canario avanza Metro avanza por la medular este para Antonio Domínguez Antonio Domínguez bascula van de izquierda Javi Cantero Javi Cantero Rafa de Vicente cuidado la presión de ellos cuidado la presión sale Javi Cantero eso falta eso es falta ellos están apretando bien ahí no se están apretando bien la salida del balón se la intentaba llevar Javi Cantero le metió el pasecito ahí lo justito pero el que la tocó fue Javi Cantero por lo tanto había falta llegó tarde Ojeda y al final hizo la falta vamos a ver la estrategia Javi Cantero que va muy bien también de cabeza está Fran Machado y Antonio Domínguez aunque el balón está muy lejos está a 40-45 metros ellos ponen la defensa en la frontal del área vamos que el Recre merece el empate levanta la mano Antonio Domínguez marca la estrategia despeja la defensa de ellos y el balón cae para Sedeño Sedeño la vuelven a despejar ellos cuidado la contra cuidado la contra uy 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 que entrada uy que entrada sobre José Alonso vamos a ver el árbitro lo que pita que me parece que al final no va a pitar nada va a pitar banda se lo está diciendo Rafa de Vicente José Alonso le ha quitado hasta la bota se queda con la matrícula del jugador del Lorca no sé si era Chumbi Chumbi ya la está teniendo sí 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 uy como lo estaba mirando era Chumbi efectivamente era Chumbi que ha puesto la plancha ahí al final el árbitro no señaló la falta aunque la pelota es para el Recre José Alonso 52 de juego ya se ha brochado bien la bota se la pide en cortito Rafa de Vicente al final la va a meter en largo vamos a ver buscando Antonio Luña y hay falta sobre Iván Aguilar Clara esta es buena esta es buena esta es buena esta falta es muy buena se queja y amarilla amarilla para Borja García bueno vamos a nivelar un poquito también las amarillas la vio anteriormente Iván Robles en la primera parte ahora la ve el primer jugador por parte del Lorca Borja García en este minuto 53 de juego vemos la repetición como lo madre mía si es que levanta la pierna a la altura de la cabeza del delantero del recreativo de Huelva bien señalada por tanto esa cartulina amarilla y además estaba protestando el central diciendo que no había hecho falta es que si impacta en la cabeza es roja directa vamos a ver que esta si puede ser buena 53 de juego Fran Machado Antonio Domínguez barrera de dos ahora si ya la defensa está más atrasada golpea Antonio larga 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 demasiado larga esta vez no le ha salido bien Antonio esta vez el platanito no le salió bien Antonio Domínguez pero la va a cortar el recre que bien ahí Ubay Luzardo aunque la tocó y el balón es para el recre el esférico es para el recre le está diciendo Antonio Domínguez que la ponga bien que si suben los centrales es para colocarla bien Rafa de Vicente para Sedeño este le devuelve quiere controlarla ahí Rafa de Vicente retrasa no está notando el recre la ausencia de Jesús Vázquez aunque quizás en esa contra la del gol había que haberla parado mucho antes Manolo Bonaque para Rafa de Vicente apertura del malagueño para Javi Cantero vamos Javi saca el centro Javi bueno el centro bueno, bueno, bueno al final saque de esquina el primero del partido para el recre lanzó cinco el Lorca en la primera parte y ya llevaba dos en esta segunda el recre todavía no había aparecido en el lanzamiento de Banderín vamos a ver ahora si lo puede conseguir Fran Machado jugada de estrategia las dos anteriores ha pateado Antonio Domínguez ahora el que va a golpear es Fran Machado que tiene mucha técnica también levanta la mano el Giernen se le pega que buena, que buena, que buena y que lástima si le ha quedado ahí mordida la pelota entre Ubai y el portero y al final la ha enganchado el portero quieren ellos enlazar la contra pero bien José Alonso cuidado ahí la pelea se la va a llevar Chumbi Chumbi el que aguanta la tocó los justitos Ojeda era ahora apertura de Polei Polei el que la mueve para Pomares bien José Alonso ese balón interior la corta Manolo Bonaque Bonaque para Rafa de Vicente demasiado larga pero la quiere pelear la quiere luchar Iván Aguilar y al final fuerza la banda bien, buen trabajo también de Iván Aguilar se lamentaba ahí Ubai Luzardo que oportunidad más clara para el recre que sigue haciendo méritos para hacer gol ante el líder Sedeño amaga la primera se intenta ir vaya regate de Sedeño madre mía al final la ha pitado banda la ha pitado que ha salido pero vaya regatito vaya frivolité que se ha sacado ahí Sedeño cara de circunstancias en David Vidal que sigue sin verlo claro este Lorca no está bien lleva cuatro jornadas sin ganar y hoy tampoco está mereciendo ni mucho menos ganarle al recreativo de Huelva porque si llega a valer el gol de gol legal completamente de Frank Machado otro gallo hubiera cantado como mucho empate ahora mismo como mucho el empate merece el Lorca balón favorable para el recreativo este es el mejor de ellos Borja Martínez el dorsal número 11 y además muy joven hay que echarle la mirada a este futbolista porque vaya calidad que tiene con la zurda golpea Rubén Galvez arriba balón dividido va a llegar José Alonso para Manolo Bonac Manolo Bonac empieza a elaborar vamos a ver se la está pidiendo ahí Frank Machado sigue avanzando al final banda derecha para Sedeño el control de Sedeño no es bueno pero la toca Rafa de Vicente bien el recreativo elabora 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 piensa la jugada tranquilo hay metros por delante al final se equivoca Manolo Bonac pero va a recuperarla Javi Cantero se da media vuelta bien Javi le está persiguiendo ahora Ojeda que bueno el recorte de Javi Cantero buena magnífica la jugada de Javi Cantero ahora mete el balón en largo mal Bonac mal Bonac cuidado pero esa pelota se quedaba ahí dormida Bonac está fuera de sitio y no está haciendo buen partido el balón ahora ellos hacen lo que quieren correr Chumbi Chumbi la mete cuidado cuidado que ahora si hay peligro se queda entre líneas Polay se la está pidiendo bien José Alonso bien José Alonso nos quedamos otra vez en líneas partidas la segunda línea no llega al centro del campo no llega aunque ahí Antonio Domínguez intentaba ayudar pero no llegaba ni Rafa de Vicente ni Bonac que no está haciendo buen partido pide que controle el reloj el colegiado allá va el Gómez el veteranísimo jugador del Lorca por cuántos equipos ha pasado ya este futbolista el dorsal número 8 patea pierna derecha balón arriba queda dividido le pitan falta le pitan falta ahí a Borja a Rojas mejor dicho a Rojas uno de los centrales del Lorca sigue avanzando el crono 58 de partido el recre merece el empate Rafa de Vicente vamos a ver pase interior no hay fuera de juego ahora no hay fuera de juego Iván Aguilar la puede meter segundo palo la va a colgar segundo palo mal madre mía que mal centro que mal centro de Iván Aguilar se desespera Antonio Núñez le ha dado tiempo a pensar a colocarla y al final pide disculpas pero ya la pusiste en mal amigo la pusiste horriblemente mal hizo bien el desmarque pero luego el centro horrible por parte del 9 del conjunto recreativista recordemos que está Miguelito en el banquillo lo podría utilizar Juanma Pavón está también Ale Zambrano Diego Altamirano Manu Ramírez y Ernesto el que nos dio el empate el pasado fin de semana ante el Mérida en el tiempo de descuento José Alonso está solo ahí Rafa de Vicente le chillaban al final que bien está acabando también la temporada Rafa de Vicente apertura para Iván Aguilar vamos Iván vamos Iván vamos Iván ay ahora ya no pudo ahora ya no pudo ahí ya no puedes hacer nada no hizo bien el control se lamenta una vez más no le sale no le sale nada Iván Aguilar no le sale nada Iván Aguilar con Rojas la había peleado ahí Rojas que está completamente fundido después de esa carrera con Iván Aguilar que le había ganado en la carrera pero luego el control no fue bueno se le fue larga y ya simplemente Rojas lo único que tuvo que hacer fue poner el cuerpo Doron Soro en el 59 de partido golpea pierna derecha le va a caer para Rafa de Vicente pero esa pelota quedaba muerta y la engancha ya Chumbi Chumbi para Abel Gómez Abel Gómez para el otro pivote para Bustos ahora buscan en velocidad bien ahora que bien la ha cerrado Javi Cantero a Ojeda le cerraba el pasillo ahí solo hemos cometido un error en esa contra lo que pasa que nos ha matado en la contra en el minuto 28 en la que marcó Ojeda pero vuelve el regla a la carga por mediación de vaya falta y yo creo que esta no ha sido yo creo que esta Bustos le ha quitado el balón Antonio Domínguez bajaba a controlar ahí Antonio Domínguez vemos la repetición Antonio Domínguez le ha quitado el balón esta sí le ha quitado el balón claro esta sí le había quitado el balón claro el árbitro siempre meticuloso cada vez que pide una falta quiere que se lance en el mismo sitio ni medio metro a un lado ni medio metro a otro siempre en el mismo sitio toca ya el recreo por mediación de Rafa de Vicente este para Bonacke Bonacke el más estático ahí en el centro del campo está en un sitio que no es habitual para él y no termina de acoplarse Antonio Domínguez para Fran Machado aquí sí puede haber peligro la pelota para Iván Aguilar Iván Aguilar se quiere hacer un hueco frontal del área tiene que hacer el desmarque que bien Sedeño puede haber gol puede haber gol 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 no fuera lo ha echado fuera Antonio Núñez madre mía cómo se puede fallar eso minuto 61 de juego qué ocasión para el recreo pase de Campanillas había fuera de juego ahora sí ahora sí había fuera de juego clarísimo de Antonio Núñez había fuera de juego de Antonio Núñez pero Núñez la ha tirado fuera con la zurda la ha tirado fuera cuando lo más fácil era meterla dentro qué ocasión para el recreo el pase maravilloso de Iván Aguilar para Sedeño y el centro de Sedeño para Núñez que Núñez en boca de gol solo la tira fuera con la zurda la tiró fuera pero creo que la jugada estaba invalidada por fuera de juego y si no la llegué a invalidar era otro horror gravísimo porque había fuera de juego esta vez sí que era muy claro el fuera de juego que creo que sí había señalado el auxiliar porque estaba en boca de gol tenía que haber esperado Antonio Núñez que hubiera avanzado un poquito más Sedeño pero vaya ocasión sigue el recreo haciendo méritos para cuanto menos empatar hoy en el Francisco Artes Carrasco el gol de Fran Machado que debió subir y no subió y ahora ocasión clarísima para Núñez que la tira fuera en boca de gol que lástima estamos ya en el 62 de partido sigue el recreo dominando incluso al líder de la categoría que para mí no está demostrando para nada que es el líder de la categoría va a ponerla en movimiento Pina el capitán del equipo de David Vidal la toca ahí mete el Garfio bien el Rafa de Vicente ahora demasiado larga y no va a llegar nadie ahí no va a llegar nadie y se pierde el balón por línea de banda que ocasión hemos desaprovechado en el 61 de juego ellos van a hacer cambios se da cuenta David Vidal que el partido se le puede ir el partido se le puede ir porque el recreo está siendo mucho mejor que el equipo murciano Javi Cantero raseaba el cuero la tocan ellos al final va a aguantarla Iván Aguilar evita que se pierda por línea de banda pone el cuerpo Iván ahora quiere sacar el córner ya está muy forzado allí a ver si puede sacar el córner se quiere meter por dentro amaga de nuevo se la quiere colocar para Frank Machado Frank Machado ahí ya eran demasiados ahí eran ya demasiados pero el que presionaba era Javi Cantero le cae para Oba y Luzardo ellos juegan a la contra el Lorca está jugando todo el partido a equipo pequeño a estar replegado atrás el control lo tiene el recreo y ellos a intentar montar una contra Rafa de Vicente apertura para Sedeño que está entrando muy bien por banda cuidado ahora a punto de perderla pero dos ocasiones que ha tenido muy clara han salido también de las botas de señores pero el pase de Iván Aguilar espectacular vaya pase interior de Iván Aguilar 64 de partido José Alonso el que quiere tocarla pasillo interior para Frank Machado Rafa de Vicente otra vez ya hacía la diagonal Sedeño que activo está Sedeño para ver Dani Alves por aquella banda el balón arriba Iván Aguilar dos ronzoro el remate ahora sí llegó a la cabeza de Iván Aguilar y al final el que controló la bola fue el cancerbero del Lorca dos ronzoro ahí estábamos viendo buen remate de Iván Aguilar y parada del cancerbero del Lorca sigue el balón para el recre Antonio Domínguez ante la presión ahora de Pomares tiene que echar el balón atrás diagonal de Ubay Luzardo Antonio Núñez pone el gancho el taconcito pero no va a salir ante la ayuda de Ojeda ellos intentan salir este es el juego que quiere el Lorca cortar y salir cortar y salir ellos no elaboran juego en ningún momento la pelota banda izquierda para Pomares aunque ahora se se paran ellos ahora un poquito la toca en banda izquierda para Bustos quieren parar el partido ellos se dan cuenta de que el recre está haciendo mucho mejor que ellos y quieren parar el partido golpean arriba y va a evitar no al final controla Cedeño para Manolo cuidado la pérdida ahí Manolo cuidado los pases horizontales José Alonso para Núñez Núñez se quiere dar que bien amagado ahora va a hacer la diagonal va Núñez va Núñez va Núñez va Núñez vamos 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 que merecemos el gol va a golpear Núñez para dónde Dorronzoro para dónde nuevo Dorronzoro al disparo de Antonio Núñez otra más del recre el Lorca no llega para nada el Lorca solo ha hecho la oportunidad del gol y luego la de Poley que la ha sacado en la escuadra Rubén Galvez sigue siendo mucho mejor el conjunto recreativista está un jugador en el momento que salga por línea de banda el Lorca va a realizar su primer cambio Ojeda cuidado que se ha metido y ahí falta ay si se estaba viendo se estaba viendo y puede ver amarilla o se la va a perdonar se la va a perdonar los dos mejores del Lorca los dos interiores Ojeda el autor del gol y sobre todo Borja Martínez aunque ahora Borja Martínez lo estamos viendo menos lo estamos viendo bastante menos afortunadamente en la segunda parte se va a marchar Poley cambio en las filas del Lorca por lo tanto se va a marchar Poley y enseguida vamos a ver el hombre que va a entrar en su lugar Poley que ha podido hacer el segundo en la única oportunidad de peligro que ha tenido el Lorca en esta segunda parte ese golpeo con el minuto cincuenta de juego y entra Urco Arroyo un viejo conocido sobre todo del San Roque del Epe un viejo conocido del San Roque del Epe que buena temporada le dio al San Roque hace unos añitos ahí lo estamos viendo dorsal número dieciséis buen interior buen futbolista este Urco Arroyo no sé si se va a meter de enganche o se coloca en banda y uno de los interiores se mete de enganche pero buen futbolista cuidado con Urco Arroyo rápido y también de fácil regate vamos primero con la falta tiene que meter los puños ahí Rubén Galvez salta también Antonio Domínguez cae la pelota va a amortiguar va a aguantarla ahí Iván Aguilar pedía falta no se la señala el colegiado se da media vuelta creo que es Urco Arroyo que no termina de ver con el sol quiere tirar la pared frontal del área se la va a robar cuidado Chumbi cuidado Chumbi arriba arriba con la zurda Chumbi le estaba pidiendo Urco Arroyo que le devolviera la pared no lo vio ahí Chumbi y al final golpeó que prefería chutar le pegó con la izquierda pero el Lorca no está llegando prácticamente con peligro sobre la portería del Recre grandísimo partido del Recre en campo del líder no parece quien es el líder y quien es un equipo que está intentando lograr cuanto antes la permanencia en la categoría lo cual esto habla muy a las claras del mérito del Recre en el día de hoy Javi Cantero otra vez falta le ha pitado falta de Javi Cantero sobre Chumbi vaya la que está teniendo Chumbi con los defensores recreativistas ahora el árbitro si la señala él ha soltado ante las manos y ahora esta mano de Javi Cantero si la ha visto unas veces se pitan otras veces no se pitan lo que pasa es que si pita esta la tiene que pitar toda porque casi en todos los saltos hay contacto cuidado que le vuelve a dar vida el árbitro al Lorca porque a balón corrido no nos hacen daño pero en estrategia Abel Gómez las pone muy bien el balón larga 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 demasiado larga demasiado larga se va a pasear va a caer allí cuidado puede haber peligro segunda jugada gol gol del Lorca ojo se va a acabar o no ha pitado falta creo ha pitado falta menos mal ha pitado falta de Borja García en el salto ha pitado si hombre es que falta es que se le monta encima a Manolo Bonaque se le monta encima a Manolo Bonaque ahí estamos viendo el centro y se le echa encima a Manolo Bonaque algunas veces se pitan y otras no todo hay que decirlo gol anulado en el 69 de juego a Borja García por falta sobre Manolo Bonaque al menos le vuelve a dar vida de nuevo al recre que toca la pelota por mediación de Antonio Domínguez Antonio Domínguez para Rafa de Vicente va por el pasillo interior ahora ya se quedó sin sitio el pase el pase el pase Rafa era mucho antes cuidado que ellos tienen metros para correr otra vez la contra otra vez la contra sin falta sin falta la ponen rápidamente tiene que bajar de nuevo Antonio Domínguez que bien Antonio que bien Antonio Domínguez ahora mete el pase se va al suelo Antonio Núñez pero ahí no le van a pitar nada se va al suelo Antonio Núñez y el árbitro ahí no va a pitar absolutamente nada que bien está trabajando en defensa Antonio Domínguez que está ayudando muchísimo al centro del campo balón diagonal de Abel Gómez cuidado ahí Sedeño con Borja Martínez le pita la falta otra falta más ahí nos estamos equivocando nos estamos equivocando que ellos por arriba van muy bien lo acaba de demostrar Borja García con el gol gol anulado por falta va a salir Miguelito ahí lo tenemos ya va a tener 20 minutitos un poquito menos vamos a ver le da instrucciones Juanma Pavón Miguelito que está fundido ya en las últimas semanas esta vez le ha dado descanso balón arriba larga esa va demasiado larga favorable para el recreativo de Huelva a ver a quien quita podría ser Fran Machado se marcha el 8 que es Manolo Bonacke pues me parece bueno el cambio me parece muy acertado porque hay que jugársela ya de nada nos sirve ya perder 1-0 que 2-0 entra Miguelito en el terreno de juego minuto 71 de partido se marcha Manolo Bonacke pero a ver el centro del campo como lo poblamos porque ahora tenemos artillería me parece que Fran Machado se va a retrasar un poquito y Miguelito se va a colocar en la posición de Fran Machado pero ahora veremos el dibujo balón arriba la peleaba Antonio Núñez también bueno las faltas se las pitan siempre al recre las faltas se las pitan al recre todas en los saltos y al Lorca no le pitan ninguna se quejaba Hipo Mares pues Miguelito lo tenemos de medio centro de momento lo tenemos de medio centro aunque con movilidad vamos a perder mucho centro del campo ahí nos la vamos a jugar en las contras nos las vamos a jugar pero vamos a ganar mucha más calidad a la hora de sacar el balón y de llevarlo hacia arriba Pina el que quiere poner la bola en movimiento estamos ya en los últimos 18 minutos de partido sigue perdiendo el recre injustamente pero sigue perdiendo va ganando el Villanovense 0-1 ante el San Fernando cuidado esa cesión se la tiene que quitar de en medio Rubén pero la regala y 0-0 entre el Jaén y el Murcia este no es mal resultado cuidado ese pase interior que lo aplaudía Chumbis menos mal que se fue largo ahí va a tocar ya el primer balón Miguelito que la mueve para Rafe de Vicente este le devuelve pase interior Antonio Domínguez ahí de primera pero no fue buena la pelota para Ojeda Ojeda abre juego Sigena para Abel Gómez Abel Gómez para Bustos Bustos van de izquierda para Borja Martínez cuidado que este es el bueno este es el bueno quiere sacar el centro la va a colocar saca el centro Rubén al final se va a pasear por la misma área y el que llega es Ojeda pero se la tocó Javi Cantero aunque no lo suficiente para que se la pudiera dar a Fran Machado se quejaba ahí se lamentaba el lateral zudo grandísima temporada de Javi Cantero lo tuvimos en foro recre durante esta temporada prácticamente han pasado casi todos los jugadores el balón en largo lo toca ya Pina Pina para Ojeda ahora tiene tiempo para pensar Pina por el centro esa tiene que ser de Rubén no al final la deja pasar Sedeño el que mete la cabeza y al final se la va a robar bien Sedeño bien Sedeño ahora que le ha robado el cuero a Borja Martínez Rafa de Vicente para Miguelito cuidado las pérdidas cuidado las pérdidas menos mal José Alonso para Fran Machado ahora le están presionando la Fran Machado mira Miguelito ahí lo tiene Miguelito devuelve mal Miguelito cuidado no metas en complicación a tus compañeros ahora no estamos sabiendo leer el partido la entrada de Miguelito de momento no está funcionando se va a marchar el mejor del partido para mí Borja Martínez Borja Martínez va a dejar su sitio minutos 74 del encuentro y va a entrar el dorsal 14 que enseguida vamos a ver quién es ahí se marcha el chaval vaya guerra que le ha pegado entra Juanra Juanra minutos 74 de juego por Borja Martínez vaya guerra que le ha dado a Iván Robles en la primera parte ahora ya lógicamente estaba muy cansado y Sedeño que estaba mucho más fresco en esta segunda parte ya le estaba ganando todos los duelos de ahí que David Vidal coloque un poquito más de oxígeno colocando a Juanra el balón cae para Fran Machado Fran Machado para Iván Aguilar no puede controlar Iván Aguilar la pelota sale dividida sale de la cueva al central el balón para Abel Gómez Abel Gómez pasillo interior cuidado que hay peligro Chumbi banda derecha ya tiene delante suya José Alonso Rubén 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 el balón para el cancerbero recreativista vamos que nos quedan 15 minutos para lograr un más que merecido tanto del empate Ubay Luzardo el que quiere controlarla lo hace ya para José Alonso José Alonso manda directamente hacia arriba pero eso es regalar eso es regalar y le señalan falta bueno por fin nos han pitado una a nosotros se queja Pina se queja el capitán de ellos que le había hecho falta Iván Aguilar pero al final la falta para el recre y la va a patear Miguelito vamos a ver ahora se van a igualar también vamos a tener una de estrategia para nosotros ellos colocan la defensa en la frontal del área Doronzoro es alto por arriba va muy bien el portero pero si está bien colocadita entre una zona y otra en la que el portero no sabe si salir o quedarse Miguelito la pone es buena es buena es buena y lastimaba a corner casi le cae a Fran Machado casi le cae ese rechace a Fran Machado que estaba solo delante de Doronzoro al final se perdió por línea de fondo saque de esquina el segundo del partido el segundo de la segunda parte va de nuevo Miguelito 76 de juego levanta la mano patea pierna derecha mete los puños cuidado la contra cuidado la contra aquí es donde nos pueden matar aquí es donde nos pueden matar ellos aunque rápidamente menos mal que se le ha regalado a Miguelito menos mal que se le ha regalado a Miguelito ese balón que retrasó el cuero ya aunque volvemos a colgarla porque los centrales todavía están arriba va a caer el rechace para el recre le va a caer a Miguelito Miguelito para Fran Machado Fran Machado se la pone se da media vuelta la toca para Miguel Miguel hace la pared con Fran Fran con Antonio Domínguez mira se la está marcando que buena la jugada que buena la jugada Miguelito fuera que buena la intención de Miguelito pero fuera 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 desde que puso el cuerpo se sabía que la quería colocar en la escuadra que buena la jugada no estaba fuera de juego no señor pero luego le faltó colocar bien el cuerpo se la estaba pidiendo Iván Aguilar pero Miguelito prefirió golpear y su disparo se fue algo desviado sobre la portería de Doron Soro estamos en el 77 de partido sigue venciendo el Lorca por la mínima sigue sin merecerlo pero en el fútbol lo que vale al final es el resultado Fran Machado quiere evitar que se pierda por línea de banda pero no al final se perdió vaya enfado que tiene ahí Antonio Núñez con el Liniere el Liniere que nos la ha liado en la primera parte y que se equivocó claramente en el gol van a un lado sobre Fran Machado balón arriba la peinaba Chumbi pero va a caer ahí para José Alonso José Alonso la cuelga Miguelito también de cabeza a ver quién la ha hecho abajo que bien lo ha hecho ahora Javi Cantero balón arriba Iván Aguilar vamos que vamos a tener ahí otra más Antonio Núñez cuidado la pérdida pero estuvo atento Rafa de Vicente y el balón es para quién el balón es para el Lorca ahí no pudo Antonio Núñez de zafarse la presionó Juanra que acaba de salir perdón que acaba de salir en esta segunda parte sustituyendo a Borja Núñez Martínez mejor dicho y ahí está Ernesto el tercer cambio en las filas del recre el hombre que nos dio el tanto del empate ante el Mérida en el tiempo de descuento minuto 93 se la va a jugar otra vez con Ernesto yo creo que cambia o a Fran Machado es que se están solapando ahí Fran Machado y Miguelito no tienen muy claros ahí el uno el otro quién es el que tiene que estar los dos pueden jugar perfectamente pero no terminan de verlo a ver Ernesto si sustituye a Iván Aguilar o a ver a quién suple el tercer cambio en las filas del recre 10 minutitos le va a dar a Ernesto que está con mucha confianza después de marcar ante el Mérida Ubay Luzardo mete la cabeza llega antes Javi Cantero sigue Javi Cantero bien Javi bien Javi la galopada de Javi aunque ahora ya no tenía nadie ahí ya no tenía nadie le estaban presionando y no tenía nadie retrasa en este caso Rojas Rojas para Abel Gobi vaya patada que le ha pegado ahora Rafa de Vicente madre mía qué patadón de amarilla clarísima sobre Abel Gómez Rafa de Vicente que levanta a Abel Gómez pero Abel es veterano y le va a decir que no que no se va a levantar que no se va a levantar vaya patada que le ha pegado al tobillo Rafa de Vicente los jugadores se siguen quejando creo que alguien ha visto amarilla del recre me parece que Ubay Luzardo por protestar le dice el árbitro que aguante me parece que Ubay Luzardo es el que ha visto a la amarilla y ahora se va a producir el cambio se va a marchar Antonio Domínguez y mal no creo va a salir Ernesto y se marche Antonio Domínguez así que ahí está el último cambio en las filas del recreativo de Huelva efectivamente Ernesto por el dorsal número 11 por Antonio Domínguez vamos a ver ahora la patada vaya patada por detrás que le pego madre mía patada de amarilla clarísima en este minuto 82 de juego sigue aguantando 81 mejor dicho sigue aguantando el Lorca un marcador por la corta cortísima que no merece pero que de momento le permite seguir como líder de la categoría expensa de lo que haga también el Cartagena Javi Cantero la toca para Antonio Domínguez Antonio Domínguez patea arriba para que la corra Iván Aguilar pero allí está muy solo Iván está solo con tres jugadores allí estaba muy solo Iván Aguilar ellos la tocan banda derecha Ojeda Ojeda para Abel Gómez uy lo que le ha hecho Abel Gómez ahí a Miguelito vaya regate de veterano toca el esférico para Chumbi Chumbi se la está pidiendo Urco Arroyo allá va el balón para Urco Arroyo Urco Arroyo aguanta la bola la mueve ahí entre líneas ahí fuera de juego no hay fuera de juego cuidado peligro Chumbi 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 corner ahí nos han pillado porque esperábamos que había fuera de juego no lo había Chumbi estaba en posición correcta lógicamente el cansancio empieza a notarse ya en las piernas de los jugadores del recreativo de Huelva 82 de partido babón sigue dando instrucciones ahí lo vemos el técnico del recreativo de Huelva de gris claro en el día de hoy con camisa blanca elegante en el Francisco Artes Carrasco golpea Abel Gómez pierna derecha balón arriba fuera ese remate vamos a tener una más Rubén Galvez 82 vamos a tener varias más ¿qué digo una más? varias más pero lógicamente el cansancio ya se deja notar el recre merece más merece mucho más otro puntito para poder salir de ahí antes el último cambio del partido va a entrar el dorsal número 17 y se va en el otro interior se va Ojeda ha cambiado los dos interiores David Vidal ha cambiado a todos los interiores ahora Noguera el que sustituye a Dani Ojeda minuto 83 de juego parece que Noguera tiene ahí un problema que no se va a producir el cambio por lo visto que tiene un problema ahí con una cadena o con algo que se la va a tener que quitar se la ha vendado pero le han dicho que no le han dicho que no pues se va a quedar sin jugar me parece a mí al paso que va mientras se la quitan y no se la quitan balón arriba cae para Miguelito que se intentaba ir del contrario rebañaba esa bola ahí le están quitando esos esparadrapos que se había puesto no sé si para tapar una pulsera o para tapar que conociendo a David Vidal le estará echando una bronca Noguera vamos hombre vamos el balón Miguelito arriba mete la cabeza Ubay Luzardo vamos que se nos está yendo el partido y no merecemos perder ni mucho menos buena pareja ahora entre ellos Urca Arroyo ya ha dicho que tiene mucha calidad Urca Arroyo que se ha colocado ahora ahí en banda izquierda la pelota sale Rafa de Vicente ya atrás está Villado la pierde falta le pitan falta cuántas faltas ha hecho Bustos cuántas faltas ha hecho Bustos en el partido y no lo han sacado amarilla la va a colgar arriba Ubay Luzardo se la piden cortito Rafa de Vicente pero el canario la mete arriba buscando a Iván Aguilar Iván Aguilar aguanta se la está pidiendo ahí Antonio Núñez Antonio Núñez la toca para Miguelito poquito poquito en juego ha entrado Miguelito este para Rafa de Vicente hay que bascular a la otra banda a la otra banda ahora ya le presionan a Rafa de Vicente tiene que retrasar para Ubay Luzardo cuidado la pérdida ahí Ubay falta clara hombre falta de Chumbi pero no la señala va Frank Machado Frank Machado para Sedeño Sedeño gana la línea de fondo va al centro córner nuevo córner bien Sedeño muy bien Sedeño ganando la línea de fondo una vez más está bajando Sedeño que parece que está un poquito trastabillado se ha llevado un golpe ahí en el costado vamos a ver el saque de esquina ya no está Antonio Domínguez por lo tanto va a patearla Miguelito ahora ese vendaje es diferente a ver si dejan entrar a Noguera en el 85 de juego antes el saque de esquina a ver si podemos marcar golpea Miguelito balón arriba entre Javi Cantero y Núñez minuto 85 de juego el remate creo que ha sido de Javi Cantero que va muy bien de cabeza pero se ha ido arriba lástima ahora sí se va a producir el cambio dos minutitos después de lo que estaba previsto minuto 85 de juego va a entrar Noguera por Ojeda se ha tenido que quedar un poquito más en el campo van a tardar más tiempo en hacerle el vendaje que lo que va a estar el futbolista en el terreno de juego ahora sí se produce el cambio entra Noguera por Ojeda así que los que están en el campo son los que van a acabar salvo sanción o lesión David Vidal se da cuenta que estos tres puntos son de oro este gol el gol de Ojeda puede valer su peso en oro para que el Lorca siga peleando con la promoción de ascenso primera plaza de momento aunque el Cartagena juega esta tarde esta tarde noche a las 8 con el Extremadura nos interesaría muchísimo que ganara el Cartagena para que la Extremadura no recortara posiciones en zona de promoción el balón va a caer para Ubay Ubay para Rafa de Vicente aguanta Rafa de Vicente a ver si podemos salir de esa primera presión si salimos de ahí lo vamos a tener claro pero no salimos no salimos cuidado chumbis 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 el balón arriba se ha tirado se ha tirado Abel Gómez clarísimo se ha tirado Abel Gómez clarísimo y le vamos a sacar la amarilla si hombre Abel si es que estás muy viejo ya si sabías que no llegabas a esa bola si sabías que no llegabas a esa bola Abel Gómez se hizo el autopase y cuando vio que le iba a entrar directamente se tiró al suelo poquitas amarillas Borja García ahí José Alonso se quita se quita claramente Borja García y Abel Gómez que la acaba de ver Iván Robles y yo creo que lo ha visto Ubay Luzardo he habido un futbolista más del Recre que me parece que también ha visto cartulina amarilla pero lo de Ubay no la tengo confirmada el balón el propio Ubay la para con el pecho no termina de ver claro la toca para José Alonso José Alonso ahí ellos están apretando ahora ellos intentan que el Recre no salga cómodo para que no pueda llegar a su frontal del área así que optamos por el balón en largo Rubén balón arriba le va a caer a Miguelito va Miguelito va Miguelito va Miguelito Ernesto era va Ernesto puerta dice el árbitro dice el árbitro que es puerta y se rechace se lo llevó Ernesto se ha metido ahí también en el centro del campo para mí es córner llega a tocar el central qué lástima qué pena me da a ver las gradas del Francisco Artes Carrasco completamente vacía es un equipo que se está jugando un ascenso a segunda que después de este partido nos quedarían cuatro jornadas golpea con pierna derecha a dos ronzoro se nos va a ir el partido pero la vamos a tener alguno más la semana pasada marcamos en el 93 así que por qué no podemos igualarlo Frank Machado para Ubay Luzardo la pide Frank quiere protagonismo Frank Machado quiere enlazar esta jugada Núñez se tiene que frenar ante la presión de ellos ellos siguen apretando ahí pero si salimos de esa presión Miguelito se da la vuelta amaga la primera sigue Miguelito sigue Miguelito hay que soltarla ahora Miguel y él lo hace para Ernesto Ernesto toca para Núñez Núñez que bien están saliendo las paredes falta hombre la falta es clara no la señala el colegiado al final que bueno hubiera sido esa falta en la frontal del área Ubay Luzardo toca para José Alonso este retrasa en Lorca termina embotellado en su propia área ante el Recre que vuelve a lanzar el balón en ataque por mediación de Sedeño Sedeño para Núñez ya le están no dejan que se dé media vuelta Núñez y el árbitro no pita nada ahí no te va a pitar nada Antonio ahí no te va a pitar nada y ellos ahora quieren aguantar para que pase el tiempo Abel Gómez la toca el balón para Juanra Juanra se le está moviendo ya a Urco Arroyo Urco Arroyo para Juanra los jugadores de reserva que han salido en esta segunda parte por parte del equipo de David Vidal y que robarle hay que robarle rápido que van para atrás que van para atrás que ellos lo único que quieren es tener el balón ahora le presionaba Rafa de Vicente se nos va a ir el partido se nos va a ir el partido sin merecerlo cuatro minutos de recuperación nos vamos a ir hasta el 94 enseguida vamos a ver el cartelón lo va a ir el partido lo va a ir el partido lo va a ir el partido el partido de equipo del conjunto murciano del líder que para mí no ha hecho mérito ni mucho menos para estar líder ahí vemos los cuatro minutos con el delegado mira el hombre que bien le da la vuelta por un lado y para otro para que lo veamos todos balón arriba la pelota José Alonso para caernos la mortigua bien Iván Aguilar y solo vamos a tener una más vamos a tener solo una más hay que apretar David Vidal con las botas de fútbol si por él pudiera se metía dentro del campo si le dejaran se metía a él a pesar de los años que tiene a finalizar el partido mete ahí la espuela Rafa de Vicente vamos que el tiempo pasa estamos casi en el 91 vamos a tener tres minutitos más de largue Rafa de Vicente para José Alonso uno de los centrales tendría que subir ya Javi Cantero a punto de perderla al final la pierde no estamos terminando el partido arriba como hay que hacerlo Pavón pide presión pide presión del balón la pelota arriba el último en tocarla fue Noguera el hombre que ha entrado en el terreno de juego no para es un auténtico espectáculo David Vidal y balón para el recre 91 de partido José Alonso para Ubay Luzardo gana metros ahí madre mía precipitación ahí de Ubay Luzardo hay que colgarla arriba hombre que ya no hay tiempo para más hay que colgarla y buscar algún rechace se lamenta ahí Pavón se lamenta el banquillo del recre que no terminamos de cerrar la permanencia de manera matemática vamos a estar casi seguro de 4 a 5 puntos pero todavía quedan 12 en juego con lo cual matemático matemático no estamos fuera de peligro finalizado el Jaén 0 Murcia 0 bueno este resultado no nos viene mal balón para Iván Aguilar forzamos la banda venga metritos más quedan 2 minutos quedan 2 minutos Núñez Pomares el que se la quita de en medio la bolsa ahora se la envía arriba y cuidado ahora José Alonso ahí se la va a regalar a Chumbi sin falta sin falta la ha perdido él la ha perdido él solo menos mal menos mal que la ha perdido él solo José Alonso hay que colgar ya hay que colgar Miguelito arriba arriba ahí arriba hay que colgarla que quedan 2 minutos la peinaba Iván Aguilar lástima el rechace le cae a ellos ellos quieren hacer el juego de las 3 esquinas para que corramos detrás del balón el partido va a morir el partido va a morir ellos siguen aguantando Urco Arroyo Urco Arroyo para Juanra este para Juanra para Noguera que bien se ha ido de Sedeño aunque ahora se equivocó menos mal y Javi Cantero ha sacado el segundo del Lorca le hacen falta ahora Sedeño pero esta no la va a pitar vamos arriba vamos que esta va a ser la última va Ernesto mira por el otro lado Fran Machado mira Fran Machado balón para Iván Aguilar ay lástima ahí le puso el cuerpo lo justo lo desequilibró y falta un minuto falta un minuto más para que el partido agonice para que el partido acabe la pelota sin falta sin falta que es lo que ellos quieren el último en tocarla fue Rafa de Vicente David Vidal la sigue liando ahí en la banda 30 segundos va a morir aquí va a morir el partido el colegiado Núñez que lo intentaba ahora la pelea atrás ellos se frenan va a morir el partido va a morir el partido aunque nos lo han regalado venga una más una más la ha tocado Chumbi y el balón es para quien ahí fuera del juego ahí fuera de juego Sedeño ahí está medio tumbado ya ahí fuera de juego Sedeño que está aguantando como puede está fundido ya eso que ha jugado 45 minutos nos faltan 4 minutos 4 segundos que 4 minutos 4 segundos tiempo cumplido y va a pitar el árbitro esta va a ser la última y pitó 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 se acabó el partido se acabó el partido 4 minutos Rafa de Vicente le pregunta y le dice que sí y además es verdad ha dado los 4 minutos justos que había indicado así que se lleva los aplausos David Vidal por parte de la afición del Lorca ha ganado el Lorca vale el gol de Ojeda en el minuto 28 de juego celebran los jugadores del Lorca la victoria pero recuerden que el Recre en el 24 le anularon un gol completamente legal a Fran Machado y que ha hecho méritos de sobra ha tenido ocasiones de sobra para al menos haberse llevado un empate en tierras murcianas les llevamos el partido en este domingo de resurrección en directo a través de las cámaras de Telonuba no pudo ser el Recre ha merecido mucho más pero se viene de vacío de tierras Lorquinas al final la olla Lorca 1 Recreativo de Huelva 0 buenas tardes los últimos partidos de la jornada ¡Gracias!